¿Cuánto produce Deer Park hoy del 100% que necesitamos de la gasolina? El 25. Sí. ¿Cuántos va a producir dos bocas? Otro 25. Otro 25. O sea, el 50%. Entonces, entre los dos van a producir el 50% de la producción de gasolina. Se gastaron mil millones de dólares en hacer esa mamada. En la cual, en lugar de construirlas y comprarlas, pues sigue importando la pinche gasolina. Te salía más barato, claro. Dos bocas. Este próximo 2 de julio. No que no iba a estar lista. Dijo que se va a tardar. Una cosa es que hoy la inaugure y otra cosa es que... Pues igual hicieron con el Felipe. Ahorita sí te pasaste de cándido. Sí. Ok, ok, ok. La va a inaugurar. Pero ya dijo que así, en operación, va a estar hasta el año que entra. Yo hoy hablé con Ramsés Pech, que es un tiro, un gran, gran conocedor de todo el tema energético. Dicen que es imposible. O sea, no va a estar para el año próximo. Va a estar para después, tal vez en el 24. Hoy el presidente dice, pues es que tenemos que reconocer que hay que hacer una serie de adecuaciones y de cosas. Entonces, ¿qué va a inaugurar? Lo mismo del aeropuerto. Lo mismo del aeropuerto. Lo mismo del aeropuerto. Y el Tren Maya también, yo creo que ya lo va a ir a inaugurar. Seguro. Todo lo va a inaugurar y nada sirve. La verdad es que va a iniciar un periodo de pruebas. Entonces, vamos a inaugurar la refinería, pero a sabiendas de que se inicia un proceso de algunas plantas. Es una cosa monumental, enorme. Estamos hablando de cientos de plantas, de equipos y hay que armonizar todo para obtener el combustible. Entonces, va a llevar tiempo. Pero la parte constructiva, sin duda, se termina este año y ya va a entrar a operar el equipo especializado en la refinación. Ese es el proceso. Pero no son dos años. Entonces, nosotros tenemos el compromiso y vamos a cumplir de que el año próximo ya dejamos de comprar las gasolinas. Pero bueno, la respuesta es de que sí va a llevar tiempo. Un periodo de prueba. Sí, pero no los dos años. Correcto. O sea, va a estar ya produciendo a toda su capacidad el año próximo. El ingeniero petrolero López Obrador dice que no es cierto lo que dicen los expertos. Los expertos. Que se tarda por lo menos dos años en empezar a operar. Nosotros, Juanito, el 2 de julio tenemos el especial, ¿verdad? Sí, de la refinería. Va a ser día largo y vamos a traer a los expertos en refinación y demás para que digan la verdad. Hay unas cosas que no se las creen de la refinería. No, no las creen. Él dijo cuando iba a hacer lo de la refinería que con la construcción de esa refinería ya no importamos gasolina. Lo dijo. El 100% de la gasolina la vamos a refinar nosotros en dos bocas. Ah, bueno, chingón. Muy bien. Ok. Luego, ¿se acuerdan que vino la compra de Deer Park? Ajá. La compra de Deer Park era así. Te la vendemos en 500 dólares. ¿Cómo no? Aquí está el cheque de 500 dólares. No, teacher, y las letras chiquitas, qué pedo. ¿Cuáles? Ah, pues, eran 1.500 millones de intereses y deudas y más. Ok. Claro. Ah, bueno, pues en el cheque. Ok. ¿Cuánto produce Deer Park hoy del 100% que necesitamos de la gasolina? El 25. Sí. ¡Uh! ¿Cuántos va a producir dos bocas? Otro 25. Otro 25. Otro 25. O sea, el 50%. Entonces, entre los dos van a producir el 50% de la producción de gasolina. Se gastaron mil millones de dólares en hacer esa mamada, en la cual, en lugar de construirlas y comprarlas, pues sigue importando la pinche gasolina. Te salía más barato, claro. No gastas. Bueno, porque dos bocas, acuérdense que dijeron que iba a costar. 8.000 millones de dólares y ya va en 13.000. En 13.000. O sea, ya 5.000 millones. Pero además lo que yo discutía con este experto es que los tiempos, respecto a la conducta del panorama internacional de los energéticos, como está previsto el calendario de energéticos, digamos que en Europa ya hay fechas límites para que sean los automóviles eléctricos, etcétera. Te digo, yo tuve el privilegio de viajar de Abu Dhabi a Dubái y es impresionante la cantidad de paneles solares y de hélices productoras de energía eólica que hay ahí. Y esos son países petroleros, superpetroleros, pero ya están viendo hacia el futuro. A lo que voy es a esto, que los tiempos no nos dan, porque mientras seguimos nosotros invirtiendo tanto en plantas petrolíferas, ya va a ir ganando terreno todo lo que se refiere a las energías renovables. Entonces, no hay posibilidades ahí tampoco de que estemos en la vanguardia. Es decir, cuando ellos ya van, ya vienen de regreso, ya fueron y vinieron, nosotros apenas Estamos en la prehistoria. En la prehistoria. Todavía en la prehistoria. Y además quemando combustóleo y haciéndole el juego al rey del carbón, el señor senador Guadiana, morenista, rey del carbón, que va a ser el principal proveedor de, ay nanita, de la Comisión Federal de Electricidad. Con Bartlett, sí. Con Bartlett. Sí, sí, sí. Ahí, ahí. Luego, luego, la sospecha del negocio. No, yo creo que es el director general y ya. Nada más. Nada más. No, yo creo que es el director general y ya.